Hola a todos, bienvenidos a mi canal, The King of the Magazine. Hoy vengo a vosotros con una noticia muy especial. Si te gusta mi canal, puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal y compartiendo mi vídeo. Hande Ersel, la joven y exitosa actriz del mundo del cine y la televisión turca, sacudió al mundo de las revistas con una declaración que hizo en el Festival de Cine de Cannes. Las palabras de Ersel, nunca podré olvidarlo, provocaron acusaciones de que se refería al actor Kerem Bursin, con quien se relaciona desde hace mucho tiempo. Si bien esta inesperada declaración sorprendió a sus fanáticos, también reavivó las acusaciones de relación. Mientras respondía preguntas sobre sus proyectos en una conferencia de prensa en el Festival de Cine de Cannes, Hande Ersel de repente hizo una emotiva confesión. Al decir, nunca podré olvidarlo, Ersel llamó la atención con sus palabras y se convirtió en una cuestión de curiosidad de quién estaba hablando. Se afirmó que estas palabras iban dirigidas a Kerem Bursin, con quien había roto recientemente. Hande Ersel y Kerem Bursin se conocieron a través de los proyectos que protagonizaron juntos en el pasado y comenzaron una relación romántica. La armonía del dúo en los sets también atrajo la atención de la prensa sensacionalista, y la relación de la pareja apareció con frecuencia en la agenda. Sin embargo, después de un tiempo, la noticia de que la pareja se separó se reflejó en los medios. Esta declaración de Hande Ersel en el Festival de Cine de Cannes nos hizo pensar que ella todavía estaba afectada emocionalmente tras el fin de su relación. Gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.